bienvenidos al canal especializado en lo que es videovigilancia en esta oportunidad vamos a conversar sobre el firmware que viene en los grabadores h punto 264 específicamente del modo de grabación es el escenario el escenario que muchas veces me he encontrado que por ave motivo la persona que está a cargo del grabador para de grabar uno o varios canales cuál es el escenario que tú como propietario estás pensando que está grabando constantemente todo todos están estén en el vídeo activo pero puede ser que te lo hayan uno o varios canales no esté grabando como verificas tú sabes que en cada uno de los canales tienes el cassette el cassette significa que está grabando cuando si no está el cassette significa que no está grabando aquí está los parlantes no verdad y lo puedes activar haciendo clic y aquí está está indicando que no tiene vídeo no está no está recibiendo vídeo en esta oportunidad si tú no ves que tiene el cassette significa que no está grabando que lo que pudieron haber hecho como te pudieron haber es parado o detenido el o los canales o si tú tienes una un evento una reunión y no quieres grabar por equis tiempo media hora 20 minutos 15 minutos una cámara determinada debes hacer lo siguiente te vas a modo de grabación haciendo clic en el segundo botón recordemos que el vídeo anterior está guía que tenemos de producir también tenemos bueno entonces dentro de los modos de grabación vamos a disponer de tres horario significa que tú configuraste has hecho una configuración por ejemplo de 12 de la noche a 6 de la mañana que solamente trabaje con detección de movimiento de 6 de la mañana a 5 de la tarde normal y de la noche puedes poner por ejemplo de 6 a 12 de la noche detección más alarma bueno esto es el horario tú le estás indicando que tienes una configuración la realizado en base a tus necesidades manual si le pones manual está grabando constantemente y es de color amarillo que está grabando constantemente todas las horas y stop es cuando no graba uno o varios canales que quiero indicarte aquí sabemos que tenemos horario manual stop entonces yo le tengo un manual significa que él está grabando las 24 horas todos los días pero puede ser que yo necesite que la cámara número 2 no me grabe no me grabe o no me grabe no quiero que me grabe actualmente desde que yo le pongo no grabar no me graba hasta que yo cambie el estado el estado de la cámara 2 significa que la cámara 2 puede estar en el estado horario manual o stop en esta oportunidad lo tengo como stop vamos a ver aquí tengo en la cámara número 3 le he puesto como stop y le pongo ok y veo que se desaparece él la cinta no verdad entonces de esta forma yo puedo es verificar si hay algún canal que no esté grabando ya sé por dónde debo de activarlo si necesito es detener la grabación por poco tiempo media hora 20 minutos lo puedo para la grabación y de nuevo cambiar el estado recordando que tienes tres estados horario en los cuales tú vas a configurar diferentes bloques de tiempo manual que vas a configurar todo el día sin hacer un solo bloque de las 24 horas y esto puedes detener uno o varios canales espero que te haya gustado este pequeño vídeo tutorial es importante porque muchos clientes me dice es ingeniero yo quiero es por ave motivo parar tal canal porque vamos a tener una reunión y no quiero grabar ese evento no verdad entonces lo puedes detener o me dice no no me está grabando la cámara número 2 o la cámara número 3 entonces tienes que ver el modo de grabación aquí les comparto mi número de mi whatsapp en el texto les pongo dos bloques que vas a encontrar mucha información herramientas y utilidades espero que te haya gustado este pequeño vídeo gracias por haberlos vistos